¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, trayéndoles un poco más de Clash Royale. En el video de hoy, en realidad se me ocurrió por algo que me venían diciendo muchísimos de ustedes, muchísimos, que no encontraban y no pudieron ver la semana 6 de la CSGS, que aparte fue una semana clave. Ahí en esa semana se definen los 4, bueno los 3 porque Adrián nunca jugó, los 3 descalificados y los 6 que pasan a la final. En el último día se va a terminar de definir en qué orden pasan, pero ya están los 6 que van a pasar a la final. En la descripción dejo el link al directo completo, ahí lo van a tener. Pero acá lo que traigo es uno de los momentos más épicos, para el que no quiera ver todo el directo, uno de los momentos más épicos, que es el momento cuando A-Chin, el actual campeón, el campeón de la temporada de primavera, es eliminado. Así es, es lo que vamos a traer ahora. El temita, vamos a pasar un segundo al juego. El temita es que... Ah, un segundo, miren, porque también me hablan de esto, me hablan de esto y por qué se me tenían modones ahí. Y, fíjense, porque tengo un quilombo de cosas. Básicamente es por eso. No les voy a mentir, tengo un quilombo de cosas acá atrás y cuando voy a grabar todo el rincón, unos almohadones, queda como que nada, como que la cama es así, bien bonita, bien chida, como diría mi ídolo Luisito. Y bien, 10 puntos. Ahora sí, pasemos al juego. Ahora sí, pero no es el juego. Y les comento lo que les estaba diciendo. Hubo un problema durante las SPS y la primera batalla entre Código y Archim la agarramos al final. No se puede ver. De hecho, yo la estaba relatando mirándola desde un móvil. No había forma de transmitirla. Con lo cual la perdemos. Va a estar empezada la primera batalla. Pero es lo máximo que les pude rescatar. Estoy buscando incluso la transmisión portuguesa, la transmisión, pero no encuentro nada. Si encuentro algo, les traigo la batalla completa. En el momento que estoy buscando todavía pedí links, toda la organización. Todavía nada. Pero dejemos de hablar porque ya es mucho tiempo y pasemos a la primera batalla. Esta vez se me ocurrió dejar la cara de los participantes. Díganme si lo prefieren así. Fíjense que estamos empezando. Ya está empezada la batalla. Fíjense, 50 segundos para terminar. Acá un cementerio por parte de Código. Lo que podemos ver es una defensa bastante sólida. Bastante sólida. Ese tornado, ¿hacía falta o no hace falta? Creo que si no lo tiraba iba a sufrir un poco de daño a la torre derecha. Pero le dio un gasto de elixir que le va a terminar costando caro. De momento comenzamos. Ahí vuelve a defender en puente. Atchim no quiere que nada tanquea ese cementerio. Rápidamente un cementerio defensivo. Si es defensivo el veneno. Con un veneno defensivo, chicos. Y de esta forma, poco a poco está raspando la torre Código. Hay que ver cómo hace Atchim acá para intentar sacar adelante esto. Esta es la primera batalla. Empezó iniciada, sí, empezó en el segundo 50 de que termine, digamos. Pero es como les dije, es como la conseguí. No se consigue de otra forma. Mientras tanto, mucho valor a ese veneno. Lo está sacando Atchim arriba. Daña severamente esa bruja. Pero no para. Fíjense que Código constantemente está tirando cementerios. Y lo tiró raro. No tiró tanqueado. Lo tiró para que tanquee. Justamente el cementerio lo tiró para que tanquee a la bruja y tanquee a los hirviertos. ¿Entienden lo que hizo? El tanque acá fue el cementerio. No fue la unidad. Bueno, continuamos. Acá Atchim intenta cambiar de línea. Y al intentar cambiar de línea, yo creo que fue un error grave. Porque deja completamente expuesta su línea derecha. Fíjense que no tiene elixir. Fue un error, de hecho, grave. No tiene elixir. No tiene elixir. No para de perder vida en torre. Tenía muy poco elixir. Al intentar cambiar de línea. Le regala el push completo por la derecha Código. De esta forma, Código 1, Atchim 0. Nuevamente les digo. Voy a implementar esto. Voy a implementar esto de poner la pantalla completa para que vean la reacción del jugador. Si prefieren que nada más ponga el juego y verme a mí, también lo podemos hacer. No hay problema. Eso en los comentarios. Saben que esa parte la decían a ustedes, no yo. Es lo que ustedes les gusten. Ahora sé si les parece. Vamos a la batalla número 2. Esta la tengo entera. Completo. Vamos. Bien. Acá comienza la batalla número 2. Atchim preocupadísimo. Si pierde esta batalla queda eliminado, chicos. Queda eliminado. No puede ganar. No puede quedar top 6. Y es terrible porque él es el actual campeón. Y es terrible también porque hace dos fechas salió a segundo y cómodo. Pasa que viene de una situación de perder como 5 partidos seguidos. Bueno. Comienza. Código. Espliteas en la derecha. Ya no. Tiras en la derecha un golem de hielo. Y por la izquierda defensivamente ese dragón infernal. Muy bien utilizado el golem de hielo para atacar con ese montapuerco. Se ve obligado a defender con horda. Defender con horda siempre es muy caro, chicos. Y les digo por qué. Porque cuando defienden con horda le dan mucho tiempo al rival para que prepare una defensa. Hace eso. Entonces. Salvo que tengan muy bien medida la mano del rival. Es difícil el tema de tener con horda. Con horda. Estoy muy trabado hoy, ¿no? Con horda no es recomendable. Bueno. Mientras tanto vemos como continúa Hatchin por la derecha. ¿Qué es tener Hatchin? Un gigante doble espirro. Eso es lo que parece. La verdad que no lo recuerdo, ¿eh? Mega caballero defensivo por parte de código. Y termina utilizando un minero para defender Hatchin. Fíjense. No está mal eso. La verdad que no es algo que considere que está mal. Pega un par de palazos ese minero sobre la torre derecha del código. Y de momento muy, pero muy pareja. Vamos a ver cómo avanza esta partida. Sabemos que Hatchin para continuar con vida tiene que ganar esta para ir al 1 a 1. Y código nada. Código quiere. Porque también código si gana esta se clasifica. Todavía no está clasificado código. Necesita una victoria más. Mientras tanto continúa la bruja avanzando por la derecha. Hatchin se adelanta ese dragón infernal. Y acá está el gigante doble espirro. Como le dijimos. Es gigante doble espirro. Viene gigante con el osegurro por la izquierda. Bola de fuego. Y rápidamente con esos bondes quiere acabar con la vida de ese gigante. Mientras tanto por la derecha el dragón infernal de código que no perdona. Bueno, defiende con la horda. Pero eso es lo que pasa. Al defender con la horda tan en puente. Pasa de una. Tres golpes de montapuercos chicos. Tres golpes de montapuercos. Le deja en 1074 la torre Hatchin. Así que empieza a peligrar chicos. Nuevamente un montapuercos. Ya lo cicló. Acaba de morir al anterior. Y ya cicló al siguiente. Impresionante. Push completo por la izquierda. Cambia de línea. Lo mismo que hizo en la anterior. Sacrifica torre derecha y cambia de línea. ¿Cuál es el problema? El problema. Qué linda defensa. Tiró todo y llegó a tiempo con ese golem de hilo para poder parar a la bruja nocturna chicos. Y a falta de 20 segundos les digo que la tiene código. A falta de 20 segundos la tiene código. Es muy difícil que pueda tumbar una torre ahora. Hatchin tiene que jugar muy bien. Solamente 10 segundos restantes. Sabe que es complicado. Viene con toda la presión. Bola de fuego muy buena para parar todo. Descarga y Hatchin se... Ahí va. A 4 segundos del final. La cara de frustración porque sabe que no va a poder ganar esto. Lamentablemente con esta partida Hatchin se nos va. Se nos va el torneo. Me da mucha pena porque es un chico bárbaro. Es muy copado. Muy buena onda. De los más simpáticos que he conocido en Brasil. Me da muchísima pena que se nos vaya. Lo quería ver en la final. Pero con esa quinta o sexta derrota consecutiva. No sé. Creo que la quinta. Creo que la quinta derrota consecutiva pasa de un segundo puesto a un séptimo. Y no se puede hacer nada al respecto. Porque la matemática no cierra. Así sea que Sergio Ramos. Y quién más. ¿Los Levy pierdan todo? Así sea que pierdan todo. Quedan con el mismo puntaje que Hatchin. Pero ¿qué pasa? Como tanto Os Levy como Sergio Ramos tienen score favorable en contra de Hatchin. O sea le he ganado más veces que Hatchin a ellos. De todos modos. Aunque empaten el punto. Hatchin queda séptimo. Así que ya está definido. Hatchin eliminado. No es el único. Vean el directo. Porque el directo es muy importante. Es muy importante. Pumpleje intratable. Os le di con una mala racha. Pero igual queda bien. Igual queda bien. Código muy bien. Bueno. Veanlo. Porque se define todo. Se definen todos los eliminados. Se definen. Y también se define cuáles son las seis clasificadas. Como dije. En la descripción va a estar el directo completo. Esto fue todo. Si quieren más resúmenes de CR World. O de CSGS. Me avisan abajo en la descripción. En los comentarios. Ahí ponen. Qué quieren ver. Porque por ahí quieren un resumen. En particular de un partido. Determinada cosa. Me lo pueden poner en los comentarios. Chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao.